Nuevamente estamos con ustedes, y en esta ocasión les presentamos 7 trucos de magia que salieron mal, segunda parte. Todos nosotros sabemos que ser un mago no estaría fácil, simplemente yo no podría hacerlo solo por la presión de la gente mirándome. Y si a eso le sumas realizar el truco en televisión nacional, solo podría pensar en lo terriblemente mal que podrían salir las cosas. Posiblemente eso fue lo que pensó Wayne Ho Chin, un ilusionista estadounidense, que quería realizar un acto con fuego y líquido flamable, una pésima combinación para un truco del cual no está seguro de cómo realizar. El mago de 29 años sufrió de quemaduras graves en el rostro, cuello e incluso en sus manos, luego de que el conductor de un programa de TV le prendiera fuego en la cabeza, para intentar realizar su acto de magia. Y sigo sin entender exactamente cómo funcionaba este acto, pero bueno, al menos aprendimos que no es buena idea rociarnos líquido flamable, y prendernos fuego sin tener un extintor. Seguimos con un clásico de trucos que salieron mal, así es, el truco del vaso y el clavo. Todo el mundo sabe cómo funciona, pero por si acaso no lo sabes, te lo explico. El mago debe cubrir un clavo con un vaso o bolsa de papel, después poner un par de vasos iguales y moverlos, para intentar confundirse a sí mismo. Después, simplemente hay que aplastar con la mayor fuerza posible los vasos donde no está el clavo. Pero, uy, es bastante doloroso ver cómo esto sale mal. Como en este video donde el mago quiere convencernos de que nada salió mal, y fue la intención desde el principio, pero no todos son tan valientes. Dime, ¿te atreverías a intentarlo? La verdad creo que yo no, y te recomiendo que tú tampoco lo intentes porque podría salir bastante mal. Vamos a un truco menos doloroso, pero que casi termina en tragedia. Hace un par de años fue un mago improvisado a un colegio de menores en Nueva York, a realizar el truco de la guillotina. Puso al estudiante dentro y atravesó la cabeza del niño con la gigantesca navaja sin problemas. Pero al intentar retirarla notó que su cuello obstruía el paso de la guillotina, por lo que comenzó a jalarla con más fuerza dejando leves lesiones en el niño. Y al darse cuenta de esto los directivos de la escuela detuvieron el show. Creo que este mago no volverá a ser contratado en un buen tiempo. ¡Vamos con la parte oscura de este video! ¿Qué? ¡Maldá! ¡Noooo! Así que si eres sensible al dolor de los animalitos, te pido que adelantes este video un par de segundos. El truco es de un payaso que intentó ser mago, y consistía básicamente en incendiar una caja para después sacar una paloma. Lamentablemente la poca experiencia de este mago, terminó prendiendo fuego con todo y la pobre paloma, y traumando a más de un niño de por vida. Bajo mi punto de vista este es el mejor truco jamás realizado, ya que pasó de ser el famoso truco del mantel a desaparecer a su hermanito. Ya sabes cuál es la idea principal de este truco, sacar el mantel de una mesa donde hay toda clase de objetos sin dejar caer ninguno. Lo interesante comienza cuando estos dos niños pensaron que también podrían lograrlo, así que los jóvenes magos, decididos, cuentan hasta tres y... creo que algo salió un poco mal, ya que parece que el hermanito se desaparece, pero bajo el mueble. Ricardo es un presentador brasileño que pasó un terrible momento frente a la televisión. Fue invitado a mostrar su gran talento de escupir fuego por la boca, ya que aseguraba que podía hacerlo sin ningún problema. Cuando lo realizó en vivo se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Literalmente no pudo dejar de tener el fuego en la boca, y totalmente en pánico salió corriendo. Su equipo de apoyo fue con extintores hacia él, para evitar quemaduras mayores, y al final no pasó nada más que un susto bastante peculiar. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Te atreverías a realizar estos trucos? Déjame tu comentario. Antes de irme te pido que por favor des like, te suscribas y comentes. Sin más que decir, me despido.